Tienes que ser un hombre feliz, un hombre feliz. Bueno, sabíamos que eras un luchador, un buen escalador, con grandes habilidades para una jornada como la de hoy. Bueno, quería hacerlo muy bien hoy, pero no sabía si podía ir por la etapa. Todo esto es gracias a mis compañeros. Ellos tenían mucha confianza en mí. No estaba seguro, yo mismo. Y me dijeron, tú lo puedes hacer, vamos a trabajar para ti. Y lo que pasa, pasa. Y esta victoria es más por ellos, que realmente creyeron en mí. Una palabra en español, porque después de Nairo, de Rigo, de Fernando y Esteban, estás el quinto colombiano con la camiseta rosa. Sí. No lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Y de verdad, yo creo que han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del giro y todo. Pero yo creo que esta victoria y el tener la camiseta rosa, si sea, por un día, de verdad que vale la pena todo. Gracias. Gracias, señor.